Infusionamos leche, 300 ml con ramita de canela y ralladura de naranja. La colamos, la ponemos a calentar, añadimos un buen chorreón de buena miel y a continuación una cucharadita, una punta de cucharadita de sal y añadimos canela en polvo. Removemos para homogeneizar la mezcla y a continuación vamos a añadir 30 gramos de harina de maíz, de fécula de maíz y vamos a ir removiendo a fuego medio-alto, removiendo sin parar de remover hasta obtener una crema. Una vez que obtenemos esta crema, en el punto que vais a observar inmediatamente, fijaros, ya se van haciendo estrías o se van haciendo espirales en la crema, cuando pega el primer hervor, la sacamos, la dejamos enfriar y reposar en un recipiente. Ahí está en su punto, ya está pegando el primer hervor, como veis ahí las caracolas en espiral y ya las retiramos. A continuación ponemos nuestro zumo de mandarina a calentar y le añadimos, son 400 mililitros de zumo de mandarina y le añadimos 40 gramos de fécula de maíz, de harina de maíz. Ahí vamos a fuego medio-alto removiendo, removiendo, hasta obtener otra crema de zumo de mandarina. Cuando nos pegue el primer hervor, y ya sabéis, nos haga las espirales en caracola, está listo. Ahora, una vez que tengamos nuestras dos cremas, la de leche con canela y la de mandarina, la llevamos a un bol, en el fondo ponemos mandarinas cortaditas y vamos mezclando primero un chorreón de nuestra leche con canela y ralladura de naranja, a continuación otro chorreón de nuestra mandarina, de nuestra crema de mandarina. Volvemos a poner otro poquito de leche con canela y así sucesivamente hasta que terminamos nuestras respectivas cremas, nuestros respectivos preparados. Y así nos creará una tarta, un pastel nacarado precioso, como veréis al final. Una vez que pongamos una, alternando una y otra ambas cremas, vamos a alisar con una lengua, alisaremos todo y lo dejaremos enfriar, enfriar a temperatura ambiente. Una vez que esté frío a temperatura de ambiente, lo introduciremos en el frigorífico. Cuando baje más la temperatura, lo llevaremos 5 o 6 minutos al congelador y ya estará listo. ¿Veis cómo vamos alternando una y otra de nuestras cremas, como os digo, para que nuestro pastel quede nacarado y precioso? El espectáculo visual está servido, pero el papilar es realmente increíble. Es muy fácil de hacer, muy baratito, fácil, barato, rápido y un espectáculo. ¿Veis? Con la lengua de gato vamos alisando nuestra última crema, que es la de mandarina. Y bueno, ya lo hemos enfriado, como os he dicho, y ahora le damos la vuelta a nuestro recipiente sobre un plato. Ahí tenemos en la parte superior las mandarinas que hemos cortado y el pastel nacarado que os venía diciendo. Espectáculo visual total. Y las papilas gustativas lo agradecerán muy mucho. El espectáculo está servido. ¡Feliz! El espectáculo. ¡Feliz! ¡Feliz!